mis amigos pues le vamos a mostrar ahí cómo es que se hacen las sabrosas morongas amorcias como ustedes conocen en sus países entonces ahí está el marranero y pues óscar ahí está viendo de cerca cómo lo hacen la verdad que yo si no nunca había visto cómo lo hacen porque cada vez que matan un cerdo aún lo que más le interesa ver cómo se hace chicharrón o carnitas y todo ya de último porque ya se le olvida una de las morcillas o morongas pero que hoy se lo vamos a presenciar aquí con los conmigo andrés a ver cómo la hace entonces ya tienen sus ingredientes y todo listo para para hacer el trabajo muy bien el marranero dándole dándole al chance entonces les voy a mostrar ahí como están las trepas ya desinfectadas entonces hay más cosas más cosas que él va a ocupar entonces ahí está la sangre verdad que que en unos momentos se van a convertir en morongas a todos tienen su chiste va lleva su proceso y todo entonces ahí en la tripa también se lava bien bien y todo ya es un largo proceso pero al final ya ya sale sabroso sí entonces ahí carlos ya trajo los demás ingredientes esto sería chile chile y la hierbabuena la hierbabuena y ese es marvin y este soy yo que estoy viendo aquí como le hace el marranero nosotros aquí no podemos hacer mayor cosa porque como él sabe su trabajo verdad y vos sos la moroma y yo soy la moronga nosotros lo que podemos hacer es comerlo cuando ya está listo ahí ya sólo para asarlo es mucho más fácil bueno eso hay que coserlo va eso hay que coserlo después lo que hace es para que se cuaje la sangre cuando ya está cocido muy bien que queda ahí pero chingón entonces ahí la prima Grisely también está viendo para que si la próxima vez ella lo va a hacer chile ¿qué decís prima? ¿te animas a hacerlo? no 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 la primera vez que estoy viendo y si pero igual no manio igual no manio la prima solo estoy viendo muy bien y ahí ya está cayendo los ingredientes y ahí hay un comentario en uno de los vídeos que ya subimos que se están encargando los morongos entonces pues si es bien los morongos son bien deliciosos cuando ya están preparados y todo y pues por lo general nosotros lo compramos no hemos visto cómo se preparan pues hoy tenemos la oportunidad de ver ahí también cómo lo va a preparar aquí el amigo Andrés Andrés es más conocido como el lecho y así lo dice fue el lecho y Andrés con su cien de limón ya se desinfectó eso moronga o con morcilla ¿no? ajá lo conozco con morcilla también y pues aquí también por aquí por este área de San Martín también lo venden así la sangre vaya solo así con su hierbabuena y cebolla no lo meten así en estas cartas y es como lo hacen es otro proceso va es de res ah es de res ah sí es de res sí porque yo recuerdo cuando mi papá lo compraba y traía y decía hoy traje sangre de wey de sí jajaja ya viste como digo yo siempre pues el que sabe sabe el que no que aprende cole nosotros aprendemos no pues estas morongas van a salir pero calidad ya lo estamos confundiendo y con mucho jamón también que aquí le decimos que igual esa es otra partecita del mismo marrano ahí es el que le da el toque especial para mí pues eso es lo que más me gusta de la moronga bueno y ahí lo vas a amarrar todo primero y después lo vas a llenar sí así es su chiste entonces si todos tienen su chiste jajaja usted prima ya ha probado a veces lo que dice Zaira que que solo digamos que el de la vaca de la vaca jajaja o solo este yo solo he probado aunque dicen Zaira pero no si es así es así son como pedacitos de ajá ajá como moronga ajá esa sí pero hace tiempo ahorita yo casi no compré sí hace tiempo compraban ese y mi mamá lo echaban nuevamente en aceite ajá en aceite con cebolla ahí lo freía y salía rico salía calidad ajá yo por cierto como dice Griselda y ahora ya hace tiempo que no no probamos hace tiempo que ya no la he probado tiene sus días ahí jajaja yo lo que quiero ver como es que le echa ahí la sangre en la tripa con la mano pero estoy viendo que ya está en proceso a lo mejor con su gorra le va a echar jajaja jajaja va a hacer un aguitas no no puedo no no puedo pero voy a aprender a hacer agajamos jajaja jajaja echarle para mi ya que te dan lo que aprendes sí pero ahí está que termine de amarrar todas las tripas ajá las tripas no a mi que termine de amarrar probable a las 7 de la noche y bueno todo muy fácil para mañana sabe mañana son más coches mañana es un nuevo coche van a salir bastante va si depende de lo que son esta vez que ya van amarrando como 20 tripas ahí jajaja que alcance la sangre lo de todo si si y como más o menos se vende cada morón 6 pesos o 7 pesos depende del tamaño ajá bueno ahora viene lo bueno que viene lo chido que viene lo chido que viene lo chido buen embud te conseguiste si jajaja solo gator solo gator toma la gente aquí marca gator ahí van a saber como hacer empezamos la primera ahí van a aprender es casi el mismo proceso de chorizo si la echada ahí ajá si ahí está por eso ahí te ves mira no llegó hasta abajo ya se guiando jajaja jajaja esta salida no es porque agarró aire jajaja agarró aire agarró aire agarró aire jajaja bien las morongas así bien delgadita más sabrosa que los que están más gruesos no sé por qué tal vez lo que lleve bastante jamón si es lo más seguro verdad y son más baratos jajaja no es que lo que pasa es que a veces cuando la tripa está muy gruesa cuesta que se coce está la sangre ajá ajá en cambio esta delgado ahí está uno ya su intestino ya está uno ya ahí está el primero pues no tienen que quedar así bien infladito no porque esto se llena como que se infla pues cuando se coza ah eso eso está el primero y vamos por más jajaja vamos por más sí después de ese proceso pues se le va a poner en agua caliente verdad Lecho ahora sí seguro seguro que sí el agua caliente se va a cocer ahí después es cuando ya se infla eso y luego de que ya se coció ahí hay que volverlo a cocer para que ya se les pueda comer después ya se ya se ya no hacen cal ya se va a asar ya se va asado ahí con unas tortillas pero bien calientes hoy se van a hacer cal de morongo jajaja que no es cal de morongo usted no ha comido cal de morongo? no entonces ahí lo va a preparar un mes jajaja ah bueno a ver que rat se viene por aquí pues le voy a preparar su cal de morongo jajaja 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 ya que a veces me despreciaron usted tal vez lo va a comer jajaja 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 ese es un buen chiste dijo Ale un buen chiste que le den que le den un buen chiste jajaja ahorita así se va fácil para bajar sí el primer con que no que haría el primer con que el primer agarró ahí jajaja tení miedo ahí al embudo por ese estaba nervioso el embudo por ese que no el embudo se puso nervioso jajaja 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 ¿Cuánto va a salir más? Que por puño Es que la premio para que termine más rápido Por puño lo echó Y así estaba mamá raya Bueno, ahorita ya solo es de echarle juego Sí Si no, ahí va a tardar toda la tarde Ahí está, está la calidad del juego Muy bien, entonces ahí Se le sigue echando juego para que se va a coser Hoy solo es de juego Y se trata aquí con todo lo que estamos cocinando Más o menos estoy ayudando en lo que pueda Muy bien ¿Cuándo es un rato? Muy bien Ahí está Ahí está la calidad Y les vamos a mostrar ahí Cuando ya casi está para sacarlo Bueno, pues después de veintitantos minutos Salió el La moronga Ahí está Ahí está lo bueno Fueron como veinticinco minutos Veinticinco minutos después de Estar ahí al juego Entonces se coció Y ahorita ya solo queda un paso Para poder disfrutar lo que sería Allí Esto parece El color cascabueño Para el color Y el último Así es ¿Qué es? Eso es el conejo Sí Ajá ¿El conejo qué se coge? Así una buena Para acá Lujo, lujo No pues ahí Óscar nos está mostrando ahí Las morongas Así quedaron Como les decía La verdad que ya solo queda un paso Para poder disfrutarlos Es de asarlos Entonces Ahí están Entonces allá Van a sacar el famoso Conejo También Y ya estamos aquí Los últimos pasos Ya salió Vamos a ver Uy, qué calidad Ahí para Debería echar en el agua Este medio Para que se ensuade la sangre Para una revolcada Ah, este Sí, este Muy bien Entonces Mis amigos Hasta acá Este video de la moronga Y espero que Hayan aprendido algo Que se hayan entretenido Y nos vemos Como siempre En un video nuevo